Así que pronto viajaremos a Londres. ¿Y ya tiene decidida la fecha? Sí, nuestro barco zarpará de Cartagena el próximo 30 de julio. Don Miguel, ¿me llevará usted a Londres cuando sea grande? Con su permiso. Pasa. Yo también quiero estudiar allá. ¿Y qué quieres estudiar? De todo, menos las tablas de multiplicar. Ah, comprendo. Ya sé, marino. Bien, hay tiempo para todo, tu padre decidirá. Va a ser difícil acostumbrarse a vivir lejos de aquí. Lejos de ti, María. También para mí va a ser difícil. ¿Y tú sabes por qué? Lo sé. ¿Te pasa algo? No, nada. Es que una se imagina tantas cosas. No, nada. ¡Gracias! María, te adoro. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡María! ¡Por favor! ¡Sálmate! ¡Quieta! ¡Mamá! María ha sufrido una crisis nerviosa. Ve inmediatamente a buscar al Dr. Main. ¿Es grave? Tráelo como sea. ¡Listo, mi amo! Gracias, Braulio. ¡Listo, mi amo! ¡Listo, mi amo! ¿Por qué tardan tanto? Llevan muchas horas, ¿verdad? Desde el amanecer. Yo quiero ir a ver a María. Espera. Si los grandes no podemos entrar, menos tú. Si se presenta un nuevo ataque que le suministren una dosis de bromuro, mañana volveré a visitarla. Gracias, doctor. ¡Braulio! Engancha mi coche para el señor. Sí, amo. Él llevará su caballo. Supongo que estará cansado. En realidad estoy un poco fatigado, pero también satisfecho. Lo comprendo, doctor. Ha sido una noche larga y pesada. ¡Gracias! 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 Amor mío, no podría vivir sin ti. Amor mío, no podría vivir sin ti. He querido que tu madre esté presente. Se trata de un asunto grave sobre el cual ella tiene la misma opinión. Nos hemos dado cuenta que estás enamorado de María. Así es, señor. Y ya que usted se ha referido a ello, les pido su consentimiento para casarme con ella. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué es? ¿Mi prima? El doctor May nos ha dicho que María sufrió un ataque de epilepsia. ¿Epilepsia? Su madre murió muy joven, del mismo mal. No me importa. Insisto en que quiero casarme con ella. Hijo mío, eso no puede ser. No pueden impedírmelo. Como tutor de María me opongo. Como padre tuyo te lo prohíbo. Es todo lo que tengo que decir. Perdón, señor. Pero eso me parece un egoísmo monstruoso. Pide tus palabras. Acepto que es egoísmo. Lo que trato de evitar es que destroces tu vida en aras de un amor imposible. Si mi felicidad junto a María debe durar poco tiempo. Le repito que no me importa. Peor sería vivir sin su amor. Por efímero que este sea. Ella es todo para mí. Hablas con la inconsciencia de tu juventud. Y yo no voy a permitir que a tu edad cometas un acto de locura. Cuando termines tu carrera. Cuando seas un hombre. Podrás hacer de tu vida lo que quieras. Puedes retirarte. Permíteme hablar con él. Debe escuchar los razonamientos de una madre. No lo creo necesario. Te lo ruego. Necesito hablarle de María. Está bien. Puedes hacerlo. Tu padre tiene razón, hijo. No. Tienes su razón. Prométeme que no le dirás nada a María de lo que hemos hablado. ¿Cómo podría hacerlo? Tampoco debes hablarle de tu amor. ¿También eso me prohíben? Es por su enfermedad. Cualquier estado emocional en ella es peligroso. Comprendo. Hasta mi amor. ¿Qué debo hacer entonces? Evitar toda intimidad con ella. Y si hasta ahora no le has confesado abiertamente tu amor, no lo hagas. María te ama, lo sé. Oh, Dios, si no lo sabré. Deja que el tiempo solucione las cosas. Me habla usted de tiempo. Y es tiempo justamente lo que nos hace falta para ser felices. Respetaré la decisión de mi padre. Pero eso sí. Cuando regrese convertido en un hombre y dueño de mis actos. Me casaré con María por encima de todos. Está bien, hijo. Pero entre tanto, María debe sentirse libre de todo sentimiento. Pensará que se ha hecho ilusiones respecto a ti. Es tan sensitiva. Todo depende de tu comportamiento. Comprendo perfectamente. Me esforzaré para que María no se dé cuenta que sigo profundamente enamorado de ella. No va a ser fácil. Emma. Ya arreglada. ¿Cómo te sientes? Me siento perfectamente bien. Cuánto me alegro. Dime, ¿qué pasó la otra noche? Fue como un desvanecimiento, ¿verdad? Sí, eso fue. Y el doctor Main, ¿qué dijo? ¿Cuál es la causa? Pues que estás débil. Tal vez una anemia. ¿Perniciosa? ¿Qué cosas dices? Lo que tienes que hacer es comer mejor. Y tomar algunas medicinas. Ajá. Lo sé. Bueno, vamos. Es hora de clases. Y si llegamos tarde, nuestro profesor se va a enojar. No habrá clases hoy. Efraín tuvo que ir a Buga a ver al señor Zuloaga. ¿Para arreglar sus documentos? Sí. Piensan viajar pronto. Buenas tardes, mi amor. Gracias, Juan Ángel. Llévatela a pasar un rato. Enseguida, señor. Me alegra verte restablecida. Te esperaba para darte las gracias. ¿De qué? El doctor Main le contó a Emma lo que hiciste por mí esa noche. ¿Cómo cruzaste el río con peligro de ahogarte? Si te hubiera ocurrido algo, no sé lo que habría hecho. Por fortuna no pasó nada. ¿Vas a ir de cacería? Sí, mañana. Con Carlos. Haces bien. Es un buen amigo. Siempre se expresa muy bien de ti. Están hermosas, ¿verdad? ¿Esta vez no me pinché? Me alegro. Bueno, voy a coser con mi mamá. ¿Vienes después? Tal vez. ¿Y cuándo reanudarás las clases? No lo sé. Uno de estos días. Siempre he pensado que las mujeres deben de casarse antes de cumplir los 18 años. Es una lástima que Carlos no tenga un hermano menor porque guapo es. ¿Verdad, María? Eloisa, ¿podrías dejar de hablar siquiera un minuto? Gracias, Estefana. A ver tu costura. Horrible como siempre. Mejor vamos a la cocina para que me ayudes a preparar las conservas. Para eso sí tienes mano, hijita. Ven. ¿Qué te pasa? Estaba pensando que tal vez me he hecho demasiadas ilusiones. ¿Te refieres a Efraín? Es demasiado joven. ¿Conoces a papá? ¿Sabes que no lo dejaría casarse antes de que termine su carrera? ¿Contigo o con ninguna otra? ¿Alguna novedad? Don Jerónimo viene con su esposa pasado mañana a solicitar la mano de María para su hijo Carlos. Debes hablar con ella y enterarla de esta petición. ¿Cómo podría después de lo sucedido? María está enamorada de Efraín creo que desde niña. Se le pasará. Espero que Efraín sepa comportarse como se le ha ordenado. ¿Y no vas a decirle a don Jerónimo la verdad sobre María? No. Lo que estoy defendiendo y no creo que tenga nada de monstruoso es la vida y felicidad de nuestro hijo. Pero, ¿y María? No quiero mezclas de sangre en mi familia. El doctor Main teme por la suerte de nuestros nietos. ¿Su enfermedad es hereditaria? El doctor no lo expresó con el... El doctor no expresó que se le ha ordenado de los hijos.